Aprovechando el momento Que estoy aquí en Zacapuáxtla Que estoy aquí en Zacapuáxtla Aprovechando el momento Aprovechando el momento Que estoy aquí en Zacapuáxtla Que estoy aquí en Zacapuáxtla Aprovechando el momento Al compás de este instrumento Y en la voz de mi garganta Aquí está el trío Sentimiento Saludando hasta guagua Que reque Que reque Que reque Que reque Música Con mi canto yo no peco El guapango que hoy se brinda El guapango que hoy se brinda Con mi canto yo no peco Con mi canto yo no peco El guapango que hoy se brinda El guapango que hoy se brinda Con mi canto yo no peco Lo que le digo es lo que le digo Lo que le digo es muy cierto En un verso a la medida Saludo al indio huasteco Y para huasteca linda Que reque Que reque Que reque Que reque Música Les canta este trovador Aunque mi voz no tiene eco Aunque mi voz no tiene eco Les canta este trovador Les canta este trovador Aunque mi voz no tiene eco Aunque mi voz no tiene eco Les canta este trovador Escúchenme por favor En este verso que ofrezco Para un gran locutor Es para el indio huasteco Que reque Que reque Que reque Que reque Música